La gaita que le gusta al suliano Del gaitero soñador Una gaita bien bonita Que diga la pascua vino La gaita que el maravino Siempre canta a la chinita Así le gusta al suliano Que la toque con sabor Que roca el furro en la mano Del gaitero soñador Una gaita bien bonita Que diga la pascua vino La gaita que el maravino Siempre canta a la chinita Al suliano le gusta escucharla Porque yo le pongo el corazón Sentimiento, mucha inspiración Y mi amor para cantarla Al suliano le gusta escucharla Porque yo le pongo el corazón Sentimiento, mucha inspiración Y mi amor para cantarla Así le gusta al suliano Que la toque con sabor Que roca el furro en la mano Del gaitero soñador Una gaita bien bonita Que diga la pascua vino La gaita que el maravino Siempre canta a la chinita Así es mi gaita infinita Cuando escucho una gaita bonita La emoción se adueña de mi ser Canto alegre y ceriza mi piel Así es mi gaita infinita Así le gusta al suliano Que la toque con sabor Que roca el furro en la mano Del gaitero soñador Hay una gaita bien bonita Que diga la pascua vino La gaita que el maravino Siempre canta a la chinita Así le gusta al suliano Que la toque con sabor Que roca el furro en la mano Del gaitero soñador Hay una gaita bien bonita Que diga la pascua vino La gaita que el maravino Siempre canta a la chinita La gaita bien bonita